Medalla de bronce, maratona, en Atenas, 2004, Wanderlei, Cordero de Lima. Wanderlei de Lima. Wanderlei de Lima. ¿Dónde será el último? ¿Dónde será el último? Pues ahí está el pebetero. Está por encenderse, señoras y señores. Ahí está. El fuego olímpico está encendido en Río. Momento culminante. Pero no queda ahí. Este pebetero va a ser parte de una escultura hecha por Anthony Howe. Ahí está subiendo el pebetero. Un pebetero que va a la altura más... A lo más alto de Maracaná. La inmensidad va a llegar a esta forma. A esta escultura que representa al sol. Se encenderá... ¡Guau! ¡Qué fuego, por Dios! ¡Qué belleza! ¡Eso es un sueño! ¡Espectacular lo que se vive en Maracaná! ¡No! Con un sol iluminado, con el fuego olímpico. Con un movimiento espectacular. El segundo pebetero. El primero subió y son dos pebeteros en uno, ¿no? No, van a poner un segundo en el centro de Brasil, de Río, me parece, para que la gente lo pueda ver más cerca. ¿No se encenderá esto? No, esta es la escultura que representa al sol y que en esta ocasión el pebetero tiene una flama menor de lo que ha sido en otras ocasiones, justamente buscando la congruencia con lo que se inició este evento, criticando, ¿no? O poniendo una alerta de conciencia sobre el calentamiento global. Hermoso, hermoso el pebetero. El movimiento ondulante. ¿Qué es? No, no puede ser. Estas figuras luminosas. ¡Qué belleza! ¡Antonio! ¡Qué momento! Y así, pues, da por concluida la ceremonia inaugural de Río 2016 con la gran presencia, con la personalidad que tiene un pebetero. Y este pebetero específico es algo hermoso. ¿Qué belleza? Como testigo de todo, Cristo y Corcomado. Y este pebetero vamos a hacer una conciencia. Gracias por ver el video